Música Esta es la iglesia del Rosario de Desamparados, debería ser ejemplo en el mundo, pero es una vergüenza, dice la gente. Su fachada es conocida en el extranjero porque representa una reconocida marca de café. Pero su estructura, que tanto gusta, está que se cae. Los ferigreses se enferman por la plaga de ratas, murciélagos y bacterias que causan alergia. Le cae mucho polvo a uno, entonces se me hizo una alergia muy fuerte en los brazos, que bueno, todavía estoy en tratamiento. La contaminación es increíble, ácaros, yo padezco de renitis, eso me afecta mucho, me tienen que poner mascarillas, es una picazón terriblemente. Es muy difícil la situación de venir aquí. Este templo se construyó en la década de los 40 y es patrimonio histórico nacional. Por esta condición no puede hacerle mejoras sin supervisión del Centro de Patrimonios. Recuerdo cuando con bueyes traían el material de los ríos que hay aquí cerquita. Piedra, arena y madera también. Ahorita la verdad da lástima, da lástima verla y hasta vergüenza. Lo que más preocupa a los fieles es el campanario. El peso de estas estructuras de hierro y la condición de la madera son un peligro. Yo soy carpintero, soy conocedor de maderas. La madera está en malas condiciones, se ha mojado, hay humedad, hay murciélagos, hay ratones. Y cuando suben a tocar las campanas, ahí se siente el cimbre de las gradas donde va trepando la persona, igual que al subirse al piso del campanario. Formamos un comité para tratar de rescatarla y nos duele que siendo esta iglesia, este patrimonio de Costa Rica que recorre nuestro país, que recorre el mundo, esté tan deteriorada como está. Para el Centro de Patrimonios no es una obligación hacer mejoras, pero quieren ayudar. Estamos planificando para el 31 de julio una visita técnica al sitio, donde se va a valorar y hacer un diagnóstico con respecto a los daños que sufre el edificio y posteriormente destinar recursos monetarios del presupuesto 2013 para la restauración. Esta iglesia, orgullo de la cultura costarricense, es una de las 52 iglesias que declararon patrimonio nacional.